Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño el día de hoy te quiero enseñar a patronar una pijama hermosísima si quieres hacer esta pijama sigue mirando el video hasta el final para que aprendas a hacer tu propia pijama así que vamos a la acción y pon mucha atención este es el modelito de la pijamita que vamos a hacer así que pon mucha atención empezamos siempre no te olvides de tener las líneas bases las líneas bases la llamamos esta en forma de L vamos a llamar la biblia, la biblia, perdón vamos a llamar la línea base la A de la A vamos a marcar 5 centímetros te voy a enseñar a hacer directo el molde de pijama 5, si, bajamos, 5, de los 5 vamos a poner 20 centímetros entonces línea A, línea B, línea C de la línea C vamos a bajar 45 centímetros si, vamos, 5, 20, 45 es una talla small una talla small para latinas a veces hay en tallas diferente americana, latinas ya, esta es una talla small ya, hacemos todas las líneas ya, vamos a poner este es la línea A, la línea B, la línea C y la línea D y la línea C es la línea de cintura la B es la línea de busto si, entonces bajamos primero 5 y bajamos 20 este es del costado los 20 centímetros entonces en la línea de busto voy a poner la cuarta de busto es 22 y medio porque el contorno de busto tiene 90 ya, ahora cintura le voy a poner recto primero vamos a hacer todo una base completa para que tú puedas marcar la cadera bájale 20 centímetros si y la cadera le voy a poner de 100 25 y acá 25 vamos a hacer las líneas bases y después vamos a transformar la pillana con tus medidas tranquilamente lo puedes hacer cogemos esta reglita hacemos la formita de la cadera la regla curva regla ya voy a hacer aquí la línea para que no te confundas vamos a hacer la línea de alto de cadera esto no hay necesidad de estar haciendo líneas pero tú puedes marcar en la tela o solo haces aquí una rayita y con eso ya te guías perfecto ahora voy a cambiar de marcador para ver cómo vamos a hacer el escote estamos trazando la parte delantera vamos a poner 10 centímetros del filo del lomo 10 voy a anotar aquí 10 bajamos de la línea base 6 centímetros si tú quieres más descotadito en en el en el delantero lo puedes poner un poquito más 8 pero voy a poner 6 ya no es totalmente recto no es en B no es redondo es medio ovaladito si pues coges la regla curva y la haces de esta manera así si ahora coges con una esto acá y lo vas a sacar así acá al costado si esta es la parte donde sale la tirita y el delantero si quieres más descotado por ejemplo quieres más sexy lo puedes dejar más corto al costado lo puedes hacer de 18 centímetros y lo dejas un poquito más sexy si si pero yo voy a dejar hasta aquí ya vamos a hacer el aumento de la vamos a poner 18 centímetros incluido ya costura delantero si 18 centímetros cogemos de esta manera de la línea de cintura tiene 45 lo vas a inclinar 45 que me da así inclinado aquí si 18 cogemos 45 entonces coges la regla curva y lo vas a hacer de esta manera lo vas buscando la formita ahí ve ya ya una vez que tengas esto queremos que esté armada la 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 blusita entonces vas a coger de esta manera la curvita desde acá metes la curva a la cintura ahí a la línea de la cintura y se va armando esto por eso estoy haciendo con doble color para que lo puedas mirar si ves entonces esto va a armar un poquito en la parte de la cintura el busto y va a empezar a abrir acá ya vamos a ubicar la tela y se corta el cerro si entonces viene medio armadito hasta la cintura y empieza a abrirse ahora si tú deseas un poquito más no tan le dejas le bajas como 10 centímetros hasta ahí lo armas y lo abres acá esta pijamita es para mi hija pero yo la conozco a mi hija no le gusta nada armado entonces le voy a hacer de esta manera si hay dos formas si quieres más armadito si no más flojito aquí nada más estamos listos para cortar esto es todo no he dejado costuras en el molde así que al cortar tengo que ponerle costuras le voy a armar hasta aquí hasta los 10 centímetros y de aquí le voy a abrir abierto acá empieza a curvar y termina curvadito acá listo ya este es delantero y la espalda es fácil solo le vas a doblar esta puntita y lo hicimos la línea eso sería la espalda porque la espalda sería recto ya aquí tengo la tela que es una sedita se llama char mousse esta es especialmente para pijamas tengo un metro veinte centímetros que me sale en talla small y medio para talla L a XL uno cincuenta ¿por qué? porque se corta de diferente manera ya abres la telita de esta manera hay que sacar al sesgo abres totalmente la tela vas a coger de esta manera y vas a doblar si ahí vas a hacer este tipo así como un un triángulo un marcador entonces vas a hacer vas a hacer una copia por ejemplo yo trazo directamente en la tela pero por ustedes estoy sacando molde indicándoles si no doblas la tela y haces el trazo directo directo acá le dejamos uno de costura uno de costura uno de costura uno de costura y acá uno de costura aquí en el dobladillo nada señalamos 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 ya listo está aquí no acá al costado sí dobladillo no así que vamos a cortar si tú lo haces de esta manera te va a quedar con ese efecto que tiene la pijamita tú puedes hacer el molde base lo van a doblar del otro lado igualita de esta forma ya está dobladita la tela ahora vamos a hacer la parte de la espalda como les dije la línea de busto lo van a doblar y ya está la espalda aquí vamos a marcar lo marcas recto aquí dejas uno de costura lo voy poniendo de una vez uno de costura 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 y con estos moldecitos puedes tú adaptarle para las tallas solo pones dos centímetros acá a todo lado y ya tienes otra talla vamos aquí vamos acá aquí está listo para cortar esto es fácil estas pijamitas son fáciles la espalda recta puedes hacer espalda en B redondo ya es el gusto de de cada de cada cliente o el gusto de ustedes ya una vez que ya tenemos todo cortado procedo a la confección aquí al costado de del delantero le pase una puntadita metiéndole enflojo a los dos lados igualmente la espalda porque no voy a poner elástico se puede poner de la misma tela hacer sesgos del mismo color o si no compras sesgos de hechos ejemplo yo voy a poner un sesgo primero empiezo por el escote delantera entonces voy a poner así se doble en la mitad y vamos cosiendo ahí eso es normal sin estirar la prenda entonces tú puedes comprar sesgo del mismo color o haces combinado y ya tienes como no es exactamente en vez un poquito redondeado del modelo entonces te queda bien eso ahí si ve este flojito que queda aquí al costado perfecto lo rematas ahí listo ahora vamos por la espalda igual voy a mandar un sesgo si deseas puedes poner elástico no tan ajustado para pero yo lo quiero mandar un sesgo entonces lo vas a poner aquí por eso le pasé una puntada floja para que no se me estire ahí mi taco mitad si aquí tengo una ventana muy grande que el viento entra y me mueve las telas así que vamos a ir está ahí si esto este hilo por ejemplo si tú pasaste la puntada y este hilo está así entonces lo coges por la parte lo jalas y lo puedes sacar el hilo para que no quede ahí asomándose lo jalas lo sacas y listo y ya queda sin el hilo lo planchas y listo ahora vamos a coser los costados voy a cambiar color de hilos vamos a poner derechos así derechos unidos los derechos con derechos y vamos a coser los dos costados y alzar el dobladillo bueno mis amigas vamos a mirar como quedó esta espectacular pijama la tenemos aquí luciendo la modelo la modelo esta es la forma cuando cortas tú al sesgo te da esta caída de olitas te arma el busto quedó así le puse sesguito pero tú lo puedes poner aquí elástico para que para que pueda ser más adaptable como es adaptarle al cuerpo pero este como es para mi hija yo ya sé las medidas entonces no hay problema con el sesgo listo esto es todos mis queridas colegas así que vamos a seguir aprendiendo todos los días sigue compartiendo para llegar a muchas colegas nuestras que necesitan aprender así que hasta pronto y Dios me los bendiga chao chau chau